No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay con el palo ni con el reino Más con su santo espíritu No hay con el palo ni con el reino Más con su santo espíritu Si te deseas, te moverás Si te deseas, te moverás Si te deseas, te moverás Talabarános Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán en los caminos de Jehová Talabarános Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová se suelta en su dominio Porque Jehová se suelta en su dominio Porque Jehová se suelta en su dominio Haz mirar el jornal Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada de fe La que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe La que puede salvar al pecador Y si tú hubieras sido Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ya te vamos!